Acercarse al encargo del curso escolar 2021-2022 y el cierre del año 23 exige no dejar de considerar que el calendario del periodo lectivo estuvo erosionado por la COVID-19. No obstante, otra vez los más de 36.000 trabajadores del sector educacional tuvieron que demostrar resiliencia para cumplir su misión de enseñar e instruir. Al llegar a la nueva normalidad, en Granma, 1.078 instituciones educacionales abrieron sus puertas. Vale la pena detenernos en las 268 del Plan Turquino, escenario donde fueron reabiertas ocho escuelas en la etapa. Se continúan buscando alternativas para completar la fuerza docente, representativa la incorporación de jubilados, el empleo de estudiantes universitarios, lo que exigió adecuar la preparación. Hemos estado diseñando un sistema de preparación metodológica en aras de garantizar, profundizar en aquellas esencias que hoy constituyen barreras en esas instituciones para que los estudiantes que nosotros tenemos indudablemente logren aprender con una mayor agilidad todas estas habilidades, conocimientos, valores. Para acceder a la base material de estudios fue necesario ir más allá de la voluntad gubernamental. La base material de estudios en los diferentes grados la hemos garantizado a un libro por educando o a dos libros, o a un libro por cada dos educando o a un libro cada tres educando. Es decir, que esas han sido las normas que nosotros hemos estado utilizando en la provincia. Lo otro que hemos ido combinando, las diferentes asignaturas para desarrollar tareas integradoras, dejar la menor cantidad de actividades posibles y sí agotar un poco más el espacio en las aulas con las actividades complementarias. Y en las escuelas de educación familiar también hemos ido potenciando la ayuda que la familia nos puede brindar para lograr ese resultado y ese impacto. Resumir el quehacer del sector educacional nos detienen las diferentes enseñanzas inmersas en el tercer perfeccionamiento. La primera infancia mantiene la necesidad de lograr más capacidades. Recientemente la provincia logra 40 círculos infantiles con la inauguración de sueños infantiles en la comunidad de Santa Rita, Jiguaní. Otra de las alternativas empleadas para el cuidado de infantes son las 18 casitas infantiles abiertas, 13 de ellas del sector educacional. La educación primaria, decisiva en la formación y en lo que se logra en otras etapas, desde el aprendizaje de la lectura y el cálculo, identifica entre sus prioridades continuar elevando el nivel de profesionalidad de los maestros. Que sea visto posible a partir de una estrategia que hemos implementado nosotros de medición de la calidad de la educación, como desde esas edades más tempranas ya estamos viendo que los educandos o los niños y niñas en el sexto año de vida, como ya logran hacer muchas más cosas de lo que hacían anteriormente. Inclusive ya aprenden a escribir todos los números, las vocales. Es decir, que son cuestiones que con el mismo perfeccionamiento hemos ido logrando y algunos ya han aprendido inclusive a leer palabras sencillas. En la enseñanza secundaria, con los adolescentes se intenciona la calidad en el aprendizaje de matemática, español e historia, así como las actividades complementarias, formación vocacional, teniendo como prioridad la preparación del claustro. En la etapa, 15 maestros de esta educación participaron en el evento internacional con investigaciones validadas en las aulas. El desafío más grande que tenemos en la secundaria básica es el trabajo preventivo. Hoy hemos ido reforzando el trabajo de los guías desde el mismo Ministerio de Educación. Se ha dignificado inclusive con el salario de los profesores guías una mayor atención desde el punto de vista salarial y eso nos ayuda bastante, primero en el reconocimiento a la labor que hacen los guías y segundo, que nos ha dado una mayor intencionalidad en el trabajo con las familias. En la enseñanza preuniversitaria en décimo grado, los alumnos comenzaron con los programas de perfeccionamiento. Destacar que el territorio alcanza 37 estudiantes ganadores de concursos, de ellos 10 en la preselección nacional y una medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Esta educación prosigue lo específico a los exámenes de ingreso al nivel superior. No obstante, en el periodo lectivo no se logra superar el 73% de aprobados a los exámenes de ingreso a la universidad, alcanzando el 70% de aprobados. Este indicador no impidió que Granma se mantenga por casi una década entre los cuatro mejores lugares del país, con relevancia que el municipio montañoso de Buea Arriba logra el 100% de aprobados en el actual año. El derecho de todos a la educación, como uno de los fundamentos de la nación cubana, otra vez se validó para lograr hombres y mujeres obradores del futuro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.